qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es conan exiles así haya un tiempecito que no subía vídeos de este juego y es porque requiere muchísimo tiempo para farmear materiales y la verdad es que entre una cosa y otra pues no he tenido mucho tiempo para grabar porque he estado recogiendo materiales como un loco picando piedra madera y todo para como veis la pedazo bueno voy a ponerla de aquí arriba la pedazo de base que me estoy haciendo es increíble vale increíble pero no sólo queda esto vale sino que allí también voy a toda la montaña esa y también la montaña de arriba y en la montaña de arriba voy a hacerme un palacio descomunal es lo que más me gusta de esta clase de juegos no son los combates no es el farmeo no son ni la historia es simplemente la construcción me encanta el poder subir a mi personaje por ejemplo de nivel y poder crear más cosas y todo eso de allí lo voy a hacer mío pero segurísimo tengo ya unos 600 bloques 600 bloques guardados y que más y bueno tengo muchísimas cosas guardadas me echo al final las vagas que las vagas están guapísimas me encantan me encantan las vagas son muy rápidas y hacen muchísimo daño pero muchísimo y todavía no las tengo mejoradas pues bien lo que vamos a hacer en este capítulo va a ser ir a por el murciélago blanco el murciélago gigante que está en la torre ya sé dónde está y he visto que hay una especie de truco para para matarlo fácilmente sin que sin que me linche vale y es bueno lo voy a mostrar a ver si todavía se puede yo creo que lo tengo todo tengo el báculo tengo las pociones de orbe gaseoso que es esencial para el truquito tengo comida y tengo la máscara para la tormenta y estos bloques los voy a llevar porque como llevo mucho peso llevo un 94 por ciento de peso no quiero quedarme a mitad de la torre y caerme porque me va a pasar segurísimo me va a pasar segurísimo así que vamos allá me llevo también unas pociones de de vida el hacha y el pico por si tengo que construir algo y hay algo muy importante y es que no sé qué cojones ha pasado pero mientras yo estaba jugando veis las sextas estas de pc no bueno pues las sextas de peces resulta de que yo antes las tenía puestas al aire libre y al día siguiente desaparecían digo bueno será un bus del juego o será que yo he tardado mucho en conectarme las volví a poner otra vez desaparecían y así tres o cuatro veces hasta que decidí cubrir las con un pequeño edificio y ya no desaparecen yo creo que ya te voy a beber agua venga más agüita y rellenamos yo creo que voy a ponerme esto aquí que los jugadores si pueden romper estructuras aunque no todas pero si me pueden romper estructuras porque no es normal que me desapareciesen de un día para otro bien como veis ya hay muchísimas construcciones por aquí al lado allí por ahí tenemos tres o cuatro esta es nueva yo me he estado limitando a ayudar a los jugadores que he ido viendo para darle armaduras, armas, materiales a todos los jugadores que he visto un poco mal equipados con la ropa de tela y demás porque yo creo que este juego puta madre ya vas a venir a tocarme los huevos venga ven para acá ven perra lincha una barbaridad lincha una barbaridad las dagas estas y aún no las tengo mejoradas cuando las mejore voy a repartir hostias como panes pues bien yo creo que esta clase de juegos está hecho para hombre evidentemente para gente que que quiere que quiere salseo pero con las tres modalidades que hay de servidor mierda ya se va a ser de noche me cago en la puta madre con las tres modalidades que hay de de pvp completo pvp mixto y y friendly yo creo que que yo me he metido hostia un cocodrilo mierda quería coger uno para ver si puedo convertirlo en en armadura de esta en cocodrilo armado vale aquí están los cocodrilos pero si lo cojo voy a estar con sobrepeso vale me está siguiendo uno si me está siguiendo uno estoy escuchando la musiquita de combate pues bien yo mi mis bloques los había dejado vale por allí para allá si aquí hay otra casa como veis mierda otro cocodrilo joder vale ahora tengo que coger para arriba para arriba y para la derecha y hay como una especie de escalerilla que yo hice para llegar hacia las minas de hierro y en las minas de hierro eh hacerme mi mi cubículo o sea mi habitación para para los hornos y demás pero que pasa que si no te pasas tú tu personaje no se pasa por por estas ubicaciones desaparecen y yo creo que la mía ha desaparecido si aquí yo tenía una escalera muy guapa cago en tu puta madre las hienas putas voy a descansar un poco vamos para arriba perdona que mire tanto a los lados pero es que tengo aquí al enano hunter venga venga para allá venga tengo aquí al enano que quiere jugar y pero que coño a ver vamos a alimentarnos bien los bloques me los he traído y me han venido perfectos porque ahora para escalar toda la zona esta va a ser una auténtica putada encima de noche que no veo un pijo tengo que escalar por allí es que dar la vuelta me da muchísima pereza pero muchísima pereza yo creo que si que si puedo llegar hasta allí voy a dejar pasar el tiempo un momento vale para que se haga de día y así poder ver mejor porque no veo una mierda es que no veo absolutamente nada así que hago un pequeño cortecito y ahora nos vemos vale ya está amaneciendo vamos a aprovechar las primeras luces del alba y vamos a ir por aquí la examina se me gasta medianamente bien y digo medianamente bien porque me voy a caer aquí me voy a caer aquí no, no me cae aquí bien vale tengo que llegar hacia allí arriba vamos a ponernos los bloques y ya abajo donde donde está el suelo de la torre ya farmaré más pero que coño no, a ver ponte arriba joder coraje me da esto coño que los bloques no se pongan donde yo quiero al final me terminaré cayendo vale aquí pongo tres escalamos me trae no, me quedan quince he desperdiciado uno que no tenía que haberlo desperdiciado aquí pongo otro otro me cago en la mierda del puto malguare de los cojones que me salta ahora es que he tenido algunos problemas con el pc vale y arriba puedo llegar yo de todos modos la caída tampoco es tan grande la caída no vale llegamos aquí arriba vale bien descansamos un pelín y ahora tenemos que ir hacia ese rincón este peñucito aquí y ya lo tenemos todo solucionado ahí va y el vampiro ese el murciélago blanco está allí el murciélago albino y allí tenemos según he visto por internet porque no sabía dónde era allí tenemos un campamento vale a ver tengo vale voy a recuperar los si ahora ahora están aquí ah que cabrones aquí aquí en esta zona tenía yo mi mi cuartillo para para forjar hierro y allí ah tiene que ser de aquel me encanta me encanta que se llene el servidor el servidor de gente me encanta vale vamos a coger piedrecica para ir si a esta piedra en serio se puede ah no coño ya me creía yo que me digo voy a romper la montaña entera vale por lo menos recuperar algunos bloques voy a coger madera porque mientras mientras se van haciendo los bloques yo voy bajando de peso ya tengo para tres que coño al puto bicho ese va a venir para tocarme los huevos en serio este bicho antes no hacía eso antes se mantenían por allí lejos los cabrones me cago me cago en tu puta madre el puto cabrón este que ha tapado el bloque este joder mira los lobos como los tiene están guapísimos ah no son hienas son hienas no me vayas a atacar que te pego dos hostias aquí había un hueco para poder pasar para otro lado y el tonto napa este lo ha tapeado bueno podré subir por allí joder bueno el bicho este voy a tener que matarlo porque quiero la madera y no quiero que me moleste me cago en tu puta madre se va con el con el autoapuntar se va un huevo eliminado quiero la madera porque me va a hacer falta vale tengo ya sobrepeso y lo que haré será crear estos dos bloquecitos picar un poquito más y por lo menos para tener 17 bloques vale a ver vale tengo para 18 bloques no quito esto que espeso innecesario y ya tengo los 18 bloques quito esto y quito esto venga ya ya perfecto vamos a comer un poquito y vamos a beber otro poquito aquí arriba aquí hay un par de bichos de estos de tierra ahí va para acá ven que te iba a dar lo tuyo y lo de tu prima hostia se me cae en tu puta madre para acá uh madre mía el oh madre mía como lincha pero aquí tiene que haber otro ahí va ven para acá ven vamos joder mierda vaya mierda apuntado venga 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 se vuelve loco el auto apuntado vale tengo que ir por allí a ver bueno a ver yo tengo el báculo encima así como tenga que volver para atrás mía que agantó vamos porque es que lo estoy viendo venga levántate y anda voy a ir por aquí y por allí y por allí no te caiga joder me ha gastado casi toda la stamina es la mierda esta coño vale quito ahí recupera come un poquito para recuperar vida escala venga ahí va ahora tengo que ir para allá no voy a ir de aquí voy a ir de aquí mejor porque puedo poner el bloque por aquí al lado ahí va y bloque a bloque puedo escalar bien voy a quitar esto de aquí toma por culo ahí va y a ver tengo que encontrar un sitio donde me sea más fácil coño es que desde ahí desde ese desde ese escalón puedo subir mejor vamos a ver que no se me acaben las caminas bien la torre de los murciélagos bien y ahora vamos a poner no todavía no hasta arriba puedo llegar o no porque no ahí va joder lo que cuesta ponerlo eh vale ahora subimos por aquí para para bajar va a ser una auténtica odisea tú verás me voy a pegar de hostias jeje bien 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 y tres perfecto comemos un poquito para recuperarnos y ya estamos arriba voy a investigar primero el campamento por si tiene algo importante venga ya hombre joder ahí está el murciélago lo veis ahí está asomando su cabecita tan guapa ella por aquí creo recordar que bien bueno el truco está el truco está en que el murciélago vendrá por aquí no podrá pasar y yo le lanzaré los orbes gaseosos para poder matarlo y me he traído el puñal para desollar pero quiero recordar que por aquí había dos dos pilares ahí va hombre para leer vamos a quitarle todas las ramitas solo existía a ver un puto sitio donde se pueda leer bien que no tenga tanta claridad bueno esto es historia historia el archivista tengo que encontrarlo el archivista tengo que encontrarlo para construir la sala de los portales vale vale no me cuentes tu vida esto es lo mismo son las dos las mismas hostias vale el campamento aquel no puedo no puedo llegar desde aquí mierda si acaso desde allá abajo si porque hay muchos huecos bueno vamos a matar al mamón este y vamos a soltar esto por aquí y vamos a ver pero déjame en paz has terminado ya de hablar en serio tu puta madre no me cuentes tu vida joder vale ah que se puede pasar tu puta madre que se puede pasar cabrón coño tíraselo hijoputa ahí va le baja la vida le baja la vida bien no puede bajar más de aquí ¿no? pero ¿por qué no se lo tira? se queda como amamonado el personaje bueno por aquí se le queda pegado ¿eh? se le queda pegado al cuerpo la bomba vale tengo 6 voy a recuperar un poquito de vida ahí va se le queda pegado la bomba y le quita bastante vida ¿eh? tengo 5 tampoco es que le quite mucha vida pero bueno ahí va bueno el truco no fue bueno este es un truco burdo venga pero sirve para quitarle algo de vidita me tenía que haber traído por lo menos 30 o 40 mierdas de estas el gas este no le no le quita mucha vida ahí va bueno por lo menos le vamos le he bajado más de la mitad de la vida ¿eh? está bastante bien venga 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 baja venga vale me queda una granada nada más me queda una granadita nada más no vea como he bajado el peso con las granadas ¿eh? quitándome granadas pesan un huevo las putas pócimas estas he gastado muchas cuando me ha venido persiguiendo pero es que me ha acojonado me ha acojonado pero bien vale le ha bajado muchísimo la vida pero muchísimo y ahora a pegarle hostias como pan espera muere 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 o no muere muere o no muere todavía hay gas todavía hay gas ¿eh? sí ha muerto bien joderla que he sacado aquí con el con el puñal vale ahora lo que tengo que hacer es ir aquí arriba me pongo la mierda está aquí a ver estos objetos no pueden moverse venga ya hombre no me jodas vale y sangre de demonio vale ya se está creando ya se está creando pero que raro eh he usado la sangre ah no espérate no la otra era sangre humana creo si la otra era sangre humana 87 pieles de murciélago una barbaridad vale lo cojo y me piro porque no quiero que respane aquí al lado mía porque yo no tengo pociones bueno facilito ¿no? con las pociones es bastante fácil se queda en el vídeo que yo vi se quedaba atascado ahí en esa puerta de allí pero parece que el rango suyo es este la escalera vale y los y los bloques donde están los bloques ah vale allá abajo vale voy a usar voy a usar esto vale por despertarme vale ya está ¿no? vale volver al inventario venga y ahora lo que haré será ir hacia el campamento de allí porque eso todavía no lo he investigado ¿dónde coño están las rocas que yo he puesto por aquí? vale tienen que estar por aquí abajo ¿no? vale allí abajo están un poquito más aquí está hombre ahí va perfecto ahí va con con paciencia con paciencia y buena puntería que yo soy de los que se caen rápido que yo soy de los que se caen rápido vale no no súbete vamos a ver tío no te quedes en caja ahora en la roca habrán respaneado por aquí ya lo he dicho esto seguro bueno a ver ahora tengo que ir para allá arriba me quedan todavía bloques yo creo que por aquí va a ser lo mejor ¿no? yo creo que sí ¿no? que va a ser lo mejor por aquí venga que se te ve los huevos vale nueve bloques sí yo creo que por aquí sí puede no puedo construir ahora mismo mierda voy a tener que coger por otro lado vale por aquí sí por aquí se puede cago en tu puta madre coño ¿por qué no? mierda va a ser jodido por aquí voy a intentarlo al menos joder con el agua el personaje este necesita ochocientos mil litros de agua coño vale aquí ya me puedo poner y por aquí no puedo construir nada ¿no? no por aquí hay una roquita bien, 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 bien perfecto perfecto bien tampoco ha sido tan complicado tampoco ha sido tan complicado ya estamos arriba nos equipamos esto la calzada maldita uh sacerdote de Jog no, no, no hostia un sacerdote este me lo tengo yo que llevar este me lo tengo yo que llevar me lo tengo que llevar este me lo tengo que llevar como prisionero y menos mal que no lo he matado tengo que venir para acá me cago en tu puta madre coño ya te has quedado pillado ya se ha quedado pillado el personaje me cago en todo toma por culo la roca a este me lo tengo que llevar como sea hostión del 15 vale va a ser no, no va a ser tan complicado llevármelo no va a ser tan complicado porque voy a dar la vuelta por allí una vuelta rápida bueno voy a ir hacia la casa voy a coger la becha la porra y el lazo vale y cuando esté aquí bueno allí volvemos bueno chicos ya estoy llegando hostias ya estoy llegando y aquí había un cofre y se ha metido para adentro habéis escuchado aquí había un cofre plateado grande que ponía abierto y se ha metido para adentro alucinante vamos bueno ya estoy llegando no he podido abrir el cofre seguramente hará falta una llave o algo pero ya estamos cerquita de nuestro sacerdote es la primera vez que los veo un sacerdote bueno un sacerdote en general vale y más con nombre propio no sé si hay sacerdote nivel 1 2 3 pero es la primera vez que lo veo vamos vamos que lo veo en general vale yo subí por aquí ¿no? si por aquí por aquí subí yo si tengo menos peso yo supongo que esto servirá de algo para aguantar más bien ahora subo por aquí no te vayas a hostiar que te estoy viendo yo ¿por qué bajas sin por la roca? joder levántate bajar al sacerdote va a ser un pelín un pelín complicado vale ya tengo aquí mi oh que rápido le baja a este la la examina de ahí va bien ya es mío voy a cargarme a este de aquí pero no te caigas me cago en tu puta madre no te vayas a caer vale ya lo tengo inconsciente por aquí no hay ningún cofre en serio no tiene que haber alguno por aquí tiene que haber alguno por aquí campanilla ya la han saqueado menuda mierda menuda mierda bueno por aquí hostia a medida que podía haber subido me cago en su puta madre podía haber subido por aquí en vez de tanta mierda estoy tonto vamos estoy tonto bueno a ver si por aquí hay algo más no por aquí no hay más nada pues ya vamos a coger a este lo tenemos nunca me había fijado de este campamento eh hostia una pirámide oh eh que guapo está todo lleno de construcciones bien ahora tengo que ir para que ya suena de allí si para que ya suena de allí y después para la derecha teniendo en cuenta que si me meto dentro del agua pierdo al al esclavo vale si os metéis dentro del agua o sea no si os metéis solo los pies sino sino si el personaje empieza a nadar lo perdéis vale entonces hay que tener mucho 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 cuidado y por esta zona es por donde está el cocodrilo grande el gigante que no me hace ni puñetera gracia que esté por aquí ahora yo espero que me aguante la soga porque no sé si vale si si estoy bien estoy bien aquel árbol lo conozco si el problema va a ser los enemigos hienas y demás y bandidos que no quiero encontrarme ninguno vale vamos a ver estoy bastante tenso porque no sé si voy a poder llegar bien vale por aquí bien y ahora todo resto por aquí y me he construido un puentecito de mi que pasa por encima del lago porque si no es imposible pasar bueno imposible es muy complicado y tengo que dar muchas vueltas para pasar el esclavo desde la montaña hasta mi base vale ahora tengo que dar por aquí las vueltecitas por allí vale por aquí espero que no haya problem mierda me cago un top es que lo sabía que coño pero que coño es esto ha venido dormido no te vayas a espera ven aléjate aléjate mierda tu puta madre aléjate que no quiero que mates a mi a mi esclavo vale vale voy a aquí otro con cofrecito muérete ya cabrón a ver aquí que hay nada vale tengo que encontrar alguna manera de pasar vale sí ese parece un sitio bastante poco profundo pero que coño que le pasa a la cuerda se ha vuelto loca vale esta zona parece poco profunda ahí hay otro cocodrilo con su puta madre vamos a beber agua vamos a alimentarnos y vamos a ir ya por aquí que mi casa tiene que estar ya cerquita bien sí sí mi casa está justo al lado el puente está por allí el puente que yo he construido vale da igual que te caigas me da igual que te hagas daño me da igual lo que quiero lo que quiero es llegar rápido a mi casa y poner a este en la rueda del dolor pero quítate de en medio culo gordo veis veis porque estaba tenso veis porque estaba tenso cocodrilos bandidos el terreno que nos ayuda y la soga que ya va por menos de la mitad yo creo que sí voy a poder llegar creo que sí ese es mi puente el que está allí hay un bandido ahí esperándome no sé por qué el hijo puta y ya listo ya he pasado por el puente os imagináis que ahora cuando llegue a la puerta el bandido uy el bandido el esclavo se ha soltado de la cuerda y estoy arrastrando una cuerda sola puede pasar sobre todo porque bueno puede pasar no pero pero si me pasó algo muy curioso es que cogí un esclavo y no sé qué pasó que se bugueó mirad lo que tardan en cargar las putas texturas vamos lo que me pasó fue que bien lo tengo aquí lo que me pasó es que al coger el bandido o el bandido bueno si era un bandido salió disparado por todos lados y desapareció y era uno muy bueno hostia aquí puedo meter a otro ah vale porque ah vale porque tengo ya un fundidor ah no espera hostia puedo meter a otro aquí en serio antes no me dejaba antes no me dejaba vale ya tengo a dos bien perfecto perfecto me hace falta las gachas para poder convertirlos para mí bueno la soga ha estado ahí ahí eh la soga ha estado ahí ahí menuda odisea pero vamos a alimentarnos un momento espérate voy a soltar esto por aquí vamos a soltar esto por aquí porque aquí tengo que meter comida aquí tengo que meter comida porque si no se van a morir los de la zona esta y una cosa muy importante antes de cerrar el vídeo es que tengo fundidores con nombre propio tengo artesanos con nombre propio y esto para mí es una de las cosas más importantes el portador de alfari nivel 3 a este se le quita la mochilita me la equipo yo y la verdad es que viene de perlas para farmear pero de perlas a ver por aquí que hay vale voy a cogerte 50 y ya después cocino los pescados que tengo abajo en las en las redes y este lo dejo por aquí como veis ya se han comido todo ya tengo que poner más y en unos segundos supongo que bajará otra vez porque he puesto muy poco si 39 11 se han llevado de más pues bueno pues aquí se va a terminar el capítulo de hoy estoy muy contento porque mira he subido muchísimo la experiencia la experiencia la tenía al mínimo o sea recién empezando el nivel 39 y estoy muy contento porque he podido sacar muchísimos materiales de de piel de murciélago sangre de demonio he vencido al murciélago he cogido el báculo he he conseguido traerme para acá un sacerdote de yogh que estoy súper encantado con la partida de hoy vamos me ha salido no redonda porque podría haber ahorrado bastante tiempo pero me ha salido muy bien me ha gustado me ha gustado mira como veis este de aquí lo tengo ah no este fundidor este de aquí lo tengo con nombre propio este de aquí lo tengo con nombre propio y tengo varios con nombre propio vale este este es curandero de alfari 3 y este carpintero el carpintero tengo que conseguirme un carpintero pero es que es dificilísimo encontrarlo dificilísimo lo que si tengo es eh guerreros con nombre propio tengo 3 creo no tengo 2 tengo 2 con nombre propio los tengo así medio equipados lo que pasa es que para mi solo es muy difícil farmear tanto es muy 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 complicado farmear tanto para lo que quiero hacer así que eh si vosotros queréis jugar en el servidor donde estoy y uniros a mi estoy en el servidor servidor de Europa 1043 conflict vale 10 1043 1 0 4 3 conflict y nada eh solo dejadme vuestros comentarios en en youtube y nada y ya os agrego amigos y demás así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima bye i'm coming home i'm coming home tell the world i'm coming home i'm coming home y